Se da la partida del clásico Enrique Ayulo Pardo, Grupo 1. Inmediatamente Isadora Duncan busca la punta. En el segundo lugar se ubica Morticia, en el tercer puesto Maraca. En el cuarto lugar cerca a la balanda Special Lady. En el grupo se aprecia a Reina de Moyendo. Más atrás marcha Maya Bonita. A continuación ha quedado Vida Dura. Última dejaron a Reina del Mambo. Pasan por los últimos 1.500. En la punta Isadora Duncan se ha disparado adelante. Isadora Duncan llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar marcha Morticia. En el tercer puesto pasando por fuera Reina de Moyendo. A su costado Wendy Fields. Por la balanda gana terreno Special Lady. Luego dejaron a Maraca, Maya Bonita, Vida Dura. En el último puesto Reina del Mambo. Van ingresando así al poste de los últimos 1.000 metros. Isadora Duncan es la que marcha en la punta. En el segundo lugar Morticia. En el tercer puesto Reina de Moyendo. En el cuarto lugar Wendy Fields. Luego Maraca. Más atrás pasando por fuera Reina del Mambo. Van ingresando así al poste de los 700. Isadora Duncan es la que marcha en la punta. Isadora Duncan adelante. En el segundo lugar Morticia. Tercera Reina de Moyendo. En el cuarto lugar Wendy Fields. Quinta Maraca. Sexta Special Lady. Y por fuera comenzó a progresar Reina de Moyendo. Van ingresando así a la recta final. Apareció Isadora Duncan en la punta. En el segundo lugar Reina de Moyendo. En el tercer puesto Reina del Mambo. En el cuarto lugar Wendy Fields. Muy abierta ha comenzado a progresar. Quinta nota. Faltando 250 para la meta. Quinta nota toma demasiada fuerza por fuera para igualar, dominar y pasar de largo. Quinta nota cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Reina del Mambo. Quinta nota en la punta. Quinta nota primera. Segunda Reina del Mambo. Van llegando a la meta. El tercer puesto para Isadora Duncan. Cuarta vida dura. Luego Maraca. Más atrás Quinti Filma y Abonita. A continuación Morticia. Luego finaliza Reina de Moyendo. Más atrás Especial Lady. Gana la séptima carrera del programa. El número tres quinta nota. Con la monta de Mariano Arenas.